Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rubik Hearts, donde hablamos de ciencias sociales, humanidades, artes, filosofía y historia. Y hoy tenemos un nuevo libro. Hoy vamos a hablar de Arte y Robótica. Un libro que fue publicado por la editorial Cosamiro, por Ricardo Iglesias García. Y el libro de alguna manera nos ayuda a estudiar o aproximarnos al estudio de cómo es que hay una relación entre la robótica como tal, como la conocemos, y el arte. Pero esto no lo va a presentar como algo novedoso. Esa es, digamos, la magia de este libro. Lo va a presentar a partir de la idea de que el arte y la robótica han estado vinculados a lo largo de la historia. Lo va a presentar de una manera en la que vamos a poder entender de dónde vienen conceptos como técnica, de dónde vienen conceptos como cibernética, que se sorprenderán cuando lean en el texto cómo es que hay diferentes formas de aproximarse a esa discusión y que muchas de ellas, de hecho, vienen desde incluso lo que se conoce como el mundo griego clásico, que eso no es Europa todavía. Eso es mucho antes de Europa y que influyó principalmente, pues, a las filosofías chinas, a las filosofías islámicas y a las filosofías occidentales, ¿no? Por igual. Y es bien interesante porque, pues, todas estas perspectivas que ahora surgieron con el mundo poscolonial y el mundo decolonial y todas estas posturas quizá un poco regionalistas porque, pues, digamos que, por ejemplo, el poscolonialismo solo se estudia en la India o hasta donde sabemos solo tiene como un impacto en la India, ¿no? O sea, es donde más se lee. No es el único lugar donde se lee. Estamos hablando del siglo XXI. Todo el mundo tiene la afiliación que quiere, ¿no? Hay gente que estudia estudios poscoloniales aquí en China. Lo que trato de decir es más bien que como que es un pensamiento que se originó, tuvo su origen crítico ahí. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Porque el arte y la robótica de alguna manera están conectados a todos estos pensamientos y al mismo tiempo está empezando a haber una especie de renacimiento intelectual, digamos, en el que se busca cómo construir al sujeto autónomo, a la máquina, ¿no? Cómo poder construir o con... Sí, cómo poder armar a un sujeto que sea completamente artificial. Y que, por cierto, para hacer esta referencia, pues, últimamente ha circulado mucho por internet la paradoja de Teseo, ¿no? Que la paradoja de Teseo es básicamente el ser humano puede... El ser humano puede ser lo mismo si ha transformado todas sus células, si ha transformado todas sus moléculas cada determinado tiempo. Yo no soy biólogo, pero los biólogos de alguna manera sugieren lo que hasta donde yo sé, digamos, nivel muy básico, porque mi tema no es mi tema, pero hasta donde sé la biología y si aquí hay algún biólogo, por favor, coméntenlos de una forma mucho más detallada. Pero hasta donde sé está esta idea de la teoría de la evolución, pero no la de Darwin, la clásica, sino más bien ya la contemporánea o la discusión contemporánea sobre darwinismo que tiene que ver con que las especies se adaptan, pero no se adaptan necesariamente a un patrón de violencia o a un patrón de conquista o a un patrón diferente, ¿no? O sea, como esta idea clásica del darwinismo del fuerte saco mar débil, no, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Que las especies se adaptan en función a ciertos impedimentos o complejos o prácticas, ¿no? Como esta rana que no sé por qué la evolución le permite sacar como una especie de guijón y matar a sus depredadores, es un poco bizarro, no sé qué rana es, yo lo vi en un video que voy a poner en la descripción y pues yo no soy biólogo, insisto, ¿no? O sea, si tú eres biólogo, explica esto de una manera que todos lo podamos entender, ¿no? Y aquí aprendemos un poco todos de todos. Y entonces, la idea de este libro es cuestionarse eso, ¿no? ¿Cuál es la relación entre el pensamiento artístico y la robótica? Pues bueno, pues resulta que esta relación, digamos, que tiene que ver con la evolución ha hecho que cada especie tenga su propia forma de vivir, ¿no? Su propia forma de ser, por decirlo de alguna manera. Entonces, cada sujeto de este universo, cada personaje que existe en la realidad, no sé, ranas, puercos, todas las especies animales y además singulares, ¿no? Porque cuando son perros, les decimos loli o no sé, o sea, ustedes saben, un montón de apodos o bici, por ejemplo, mi perra se llama bici, de bicicleta, bici, bicicleta, bueno, eh, velo bike, ¿no? Por si ustedes no son de México. Eh, entonces, básicamente se trata de, de cómo es que esta evolución o esta transformación, por decirlo de alguna manera, de la naturaleza les dotó de ciertas cualidades únicas. Y esas cualidades únicas son las que trata de imitar la robótica, ¿no? Eso es bien interesante, porque imagínense, estamos viendo, por ejemplo, los videos de los robots bailarines de Boston Dynamics y también, no sé si, también es un video de Boston Dynamics, no sé hasta qué punto sea real, pero hay un video que hay gente que dice que es CGI, hay gente que queremos pensar que no, desde un robot que se, de Boston Dynamics que está entrenando cómo matar como si fuera soldado y en algún punto como que se quiebra la programación y se lleva, eh, o sea, salva a un perro mecánico que no supone ser un robot, salva a otro robot de los humanos. Yo supongo que es algo que hicieron con CGI, tendría que investigar más a profundidad, pero ese tipo de videos existen en la cultura colectiva de internet. Entonces, eh, pues ahí vemos ese mimetismo, ¿no? Vemos esa relación estrecha entre cómo el arte nos está permitiendo construir la robótica, porque sí, tal vez en este momento es un clip artístico, quiero pensar, pero no estamos lejos de eso, o sea, como ya estamos pensando cómo se va a programar el robot, ya estamos pensando que el robot ya tiene la capacidad de poder almacenar toda esa información en un cuerpo lo suficientemente pequeño, porque en el fondo es una computadora. Y ahí, pues, la pregunta inevitable de este libro, que es lo que lo hace bastante bueno, que lo hace bastante interesante, es justamente hasta qué punto se puede reproducir esta idea de la creación, ¿no? De hasta qué punto se puede ser algo real. Y esto nos devuelve a la paradoja de Teseo, ¿no? Entonces, se supone que, o sea, la visión que hizo famosa esta idea de Teseo, pues fue el capítulo de Wandavision, y Wandavision literalmente habla de eso, ¿no? De cómo cuando visión blanco y visión normal se encuentran, se preguntan por la paradoja de Teseo, pero esto va más allá de Wandavision, ¿no? Esto, o Wandavision, como ustedes prefieran. Y esto va más allá de eso porque, de alguna manera, ¿cómo es el arte la que está modelando nuestra forma de pensar la robótica? ¿Cómo es que hasta cierto punto está influenciando la cultura digital, los medios, los creadores de contenido? O sea, este tipo de personas, ¿hasta qué punto influyen realmente en eso, ¿no? Y en este canal, que somos un canal muy pequeñito, o sea, si empiezan todos los canales algún día, espero que, obviamente, no aspiramos a ser Luisito Comónica, obviamente no, pero sí aspiramos a crecer un poco, ¿no? A dialogar, sobre todo es eso, ¿no? Buscar personas con las cuales poder platicar de este tipo de libros bastante interesantes. Y ya saben cuál es como la consigna del canal, ¿no? Para los que ya son un poco más viejitos, o sea, que lo vieron en su dejada pasada. Pues básicamente, o sea, si tú crees que es una explicación, si llegaste hasta aquí, pues te lo agradezco mucho, pero si estás ahí a punto de escribir, ¿sabes qué? Mira, esto es una disertación muy, muy superficial del libro. Pues sí, lo sé, así es. Si quieres algo más profundo, escribe un paper y discutimos, no hay problema. Esa es la idea, ¿no? Que podamos llevar la discusión a un nivel más académico. Esto es sólo una forma de compartir con la gente qué se hace en las ciencias sociales. Bueno, espero que lo hayan disfrutado, cuídense mucho, hasta luego. Gracias.